Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este vídeo de resolución de problemas de olimpiadas de matemáticas el problema que vamos a ver hoy me lo mandaron desde Argentina es un problema de las olimpiadas río platense y es de nivel 1 y además de dar la solución obviamente voy a tratar de explicar cómo llegue al resultado y recuerdan antes de empezar pueden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal y sin más por el momento ahí les va el problema el tip para ese ejercicio es separar el conjunto A en dos conjuntos y vas a ellos ver cómo tienen que formarse los subconjuntos que nos piden el problema y bueno ya tienen el enunciado como siempre les invito a que pongan pausa al vídeo agarren una hoja un lápiz y traten de resolverlo listos ya tienen la respuesta vamos a verificar la solución bueno en este problema tenemos un conjunto A que tiene los números del 1 al 20 y vamos a considerar todos los subconjuntos de A de 10 elementos entre los cuales no existen dos elementos cuya suma sea igual a 21 después todos esos subconjuntos vamos a tomar el producto de todos sus elementos y los vamos a sumar todos y nos preguntan calcular la suma que les acabo de comentar entonces bueno primero se me hizo un problema bastante interesante bueno tenemos este conjunto entonces el primer paso primero cuando leí es pues ver cómo tienen que ser estos subconjuntos de tal manera que no hay no contengan dos elementos que suman 21 entonces vemos que si tenemos el 1 pues no podemos tener el 20 ok o sea está relacionado porque los dos suman 21 lo mismo pasa con 2 y 19 lo mismo pasa con 3 y 18 etcétera hasta llegar al 10 y el 11 es decir todos estos pares suman 21 por lo que un conjunto o los subconjuntos que buscamos no pueden contener los dos al mismo tiempo ok entonces lo que dije es decir bueno pues vamos a trabajar con dos subconjuntos de A para empezar vamos a tomar todos los números hasta el 10 ok lo llame B y llame C pues al otro conjunto ok 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 ok ahora bien para efectos de notación como son buenos números si es fácil revolverme los denote así o sea el 1 lo denote B1 al 2 lo denote B2 al 3 lo denote B3 así sucesivamente ¿no? ok B9 y B10 y para el C lo que hice es denotarlos igual pero al revés es decir guardar la correspondencia es decir el B1 que es el 1 pues como vimos está ligado con el 20 entonces dije bueno voy a llamar C1 aquí C2, C3, C4, etcétera ¿no? esto como les comento nomás para efecto quería guardar la correspondencia porque si tengo esto pues ya tengo una correspondencia directa es decir tengo que B1 es igual a 21 menos C1 entonces tenía pensado después a lo mejor en los productos pues poder todo en términos de B1 o de C1 ok a ver vamos a seguir con esta idea entonces ¿cómo tienen que ser nuestros subconjuntos? nuestros subconjuntos subconjuntos contienen 10 elementos ¿no? y si se fijan perdón como que para generarlos lo que hay que hacer es tomar uno de cada uno es decir voy a tomar el 1 o el C1 después voy a tomar el B2 o el C2 después el B3 o el C3 etcétera etcétera ¿qué estoy diciendo? lo voy a escribir para generar bueno no sé si sea la palabra adecuada generar pero bueno generar los subconjuntos debemos debemos ¿cómo lo podría decir? debemos pasar no sé si se diga así otra vez pero espero que me entiendan sobre todas las Is sobre todos los subíndices que son 10 que son 10 ¿no? del 1 al 10 y para cada uno escoger escoger B-I O-C-I ¿ok? ¿qué estoy diciendo? bueno lo volví a escribir así de otra manera a lo mejor me entienden más de este modo estoy diciendo que el conjunto de nuestros conjuntos o sea los conjuntos que estamos buscando está formado por los conjuntos siguientes los llame D1 D2 D3 etcétera hasta D10 de tal manera que D-I es igual a B-I o bien a C-I ¿ok? entonces si digamos lo vamos a tratar de escribir un poco en orden no voy a escribir todos porque son un montón de hecho es fácil calcular cuántos son porque aquí miren tenemos nomás dos posibilidades o B1 o C1 aquí tenemos B2 o C2 B3 C3 etcétera hasta B10 C10 es decir en cada entrada digamos pues tenemos dos posibilidades entonces es decir hay 2 elevado a la 10 subconjuntos posibles ¿ok? de los que estamos buscando ¿cómo son? pues digamos el primero sería recuerden que estamos buscando el producto ahora de los elementos de esos subconjuntos es decir digamos este producto por ejemplo son puros B después tendríamos que sumar digamos empezando a cambiar por el B1 entonces sería el siguiente no los voy a escribir todos nomás es para dar una idea de lo que estamos haciendo ¿no? después pues seguiríamos con el cambiando el C etcétera ¿no? 5 B6 B7 bueno etcétera ¿no? etcétera 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 y el último conjunto pues siguiendo esta idea sería el que contiene puros C ¿ok? entonces bueno hay un montón de conjuntos no los voy a escribir todos entonces ahí es donde me trabé un poquito y dije bueno ¿cómo voy a calcular este producto esta suma? entonces lo que hice es hacer casos chiquitos ¿ok? aquí tenemos un conjunto de 20 números ¿ok? entonces es algo muy común en este tipo de problemas en concursos es que lo más adecuado es hacer ejemplos pequeños y darnos una idea de hacia dónde va entonces lo hice tomando A por ejemplo del 1 al 6 de tal manera que la suma de los dos números no me debía dar 7 y bueno llegué a una a un número a una factorización más bien de esta suma ¿ok? después lo hice para 8 elementos y volví a factorizar y ya entendí hacia dónde iba es que toda esta suma la puedo factorizar de la siguiente manera y vamos a ver por qué se vale otra vez cuando se tragan así les aconsejo hacer casos pequeños para darse cuenta de hacia dónde va el problema ¿ok? y después cómo me convencí que si funciona pues que realmente si hacemos el producto ahí es como tomar un elemento de cada paréntesis es decir en cada paréntesis pues voy a tomar o el B1 o el C1 o aquí el B2 el C2 aquí el B3 o el C3 etcétera entonces tratan de convencerse si con lo que les acabo de decir no es suficiente pero todo este esta suma de productos se puede factorizar de la siguiente manera otra vez como se puede ver pues que aquí si desarrollamos esta parte pues se ve claramente que se forman conjuntos de 10 elementos bueno productos perdón de 10 elementos de 10 números y de tal manera que se escoge cada vez un B1 o CI B1 C1 B2 C2 B3 C3 etcétera entonces pues ya ya terminamos el problema porque vimos que B1 y C1 los escogimos de esta manera ¿no? que cumplan esto es decir que B1 más C1 es igual a 21 porque de aquí bueno tenemos que B1 más C1 es igual a 21 ¿no? para todo y entonces aquí pues sería 21 por 21 por 21 etcétera ¿ok? y como son 10 pues es 21 elevado a la 10 ¿ok? espero haber sido claro en esta explicación si no me preguntan cualquier duda en la caja de comentarios bueno pues ya hemos resuelto este ejercicio y yo espero haber sido lo más claro posible en mis explicaciones y otra vez si tienen cualquier duda o si encontraron otra manera de resolver el problema me pueden escribir en la caja de comentarios y bueno amigos este video llegó a su final yo me despido y les digo hasta la próxima chau chau